El tema del campo, la inversión para el campo, el interés de los gobiernos federal, estatal y hasta municipal en el asunto del campo. Estamos viviendo los tiempos de mayor costo en el tema de los insumos relacionados con el campo, la canasta básica por las nubes, Mérida, la ciudad más cara, y definitivamente este país no tiene soberanía alimentaria. Puede tener los 40, 50 mil o 200 mil elementos del ejército marina y demás, pero si el país no tiene la soberanía alimentaria, no es un país libre. Su pueblo padece de hambre y esto ocurre en este país. Muchos años de abandono al campo nos están cobrando hoy día, nos están cobrando caro. Hemos invitado aquí al estudio al ingeniero Ricardo Asencio Maldonado, agricultor y regidor de Mérida. Bienvenido, muy buena tarde. ¿Qué tal, señor preciado? Buenas tardes. Gracias por permitirme platicar con su público. A todas estas hay interés de parte del gobierno federal. Veíamos un anuncio que hizo hoy la doctora Claudia Sheinbaum. Así es, lo hizo otra vez de su nuevo secretario de Desarrollo Rural, donde van a aplicar las buenas intenciones de cómo tener un campo, un medio rural justo y soberano. Aquí, pues bueno, ya lo estuvimos analizando el documento que llegó a nosotros hoy, pero yo creo que las generalidades, pues está fácil decirlas. Como dicen, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, ¿verdad? Estamos hablando en este caso del encargado del desarrollo rural, el actual. Bueno, el que va a entrar apenas en función del primero de octubre, localmente. Localmente, bueno. Nosotros tenemos hoy el otro lado de la moneda, como lo comentamos, tenemos enormes precipitaciones. Ayer entiendo que fueron 220 milímetros. Nosotros ayer también creo que batimos récord, ¿no, Guantier? El lunes. Bueno, hemos batido récord en dos días. En domingo y lunes, exactamente. Bueno, entonces tenemos, para que tengan ustedes una idea, 220 milímetros son más de un tambor de agua por metro cuadrado. O sea, más de 220 litros de agua, ¿no? Entonces, esto es un mundo de agua. Entonces, sí, lo que hay en las ciudades, pues causa todas las inundaciones. Entonces, en el campo también nos trae muchos problemas, porque las hortalizas, que son muy sensibles al exceso de agua, se va para abajo. Veamos el cilantro, que ya llegó a 700 pesos, 800 pesos del rollo, ¿verdad? Y otras hortalizas, como rábanos y que se echan a perder. No tienen manera de aguantar bajo el agua sin respirar, ni nosotros. Pero allí es donde le comentaba que necesitamos invertir en infraestructura. En tecnología agrícola. En tecnología agrícola. Tenemos que tener esa capacidad para que podamos, ahora sí que no estar tan expuestos a los medios climáticos, tanto en sequía, como en exceso de agua, como el mismo tema del suelo, la calidad del suelo. Tantas cosas que tenemos que trabajar. Lamentablemente, hoy no hay apoyo del gobierno. Aquí es donde yo quiero hacer un llamado a nuestro nuevo virtual gobernador, porque, como le decía yo, prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Y hoy el campo está necesitando mucho. ¿Se va a poder? ¿Va a apoyarlo? ¿Se va a cumplir? Guacho Díaz Mena, que se dice ganadero, se dice conocedor del campo, ¿realmente le va a meter al campo o no? Porque sí se necesita y se necesita mucho. Pero además el campo votó por él. El mayor número de votos vino de las zonas rurales de Yucatán, lo cual indica que habría que tener un apartado especial. Muchas veces cuando te indican el nombre del que va a encabezar, uno dice si hay interés o no hay interés. Así es, claro. Es fulano de tal, ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Sí, pero recuerde que ahorita los programas federales que están enfocados al bienestar, como ellos mencionan, pues son programas que están subsidiando a productores de muy baja superficie. Pero entonces, ¿dónde queda el crecimiento del campo? No podemos vivir permanentemente con una producción incipiente que no nos permite competir en los mercados económicos, ¿verdad? Necesitamos volúmenes. ¿Por qué la canasta básica es tan cara? Bueno, nosotros somos… La más cara del país, venida. No tenemos el producto. Nosotros tenemos que traer la mayor parte de fuera. Salvo pollo, huevo, cerdo. Así es. Res, que en algún momento también somos, creo que autosuficientes. El resto todo viene de fuera. Somos autosuficientes, pero está indexado, señor Preciado. ¿Qué quiere decir? Está en competencia nacional. No es que quiera… Que porque producimos aquí, aquí nos sale más barato. Los que lo hacen, los que producen huevo, los que producen pollo, no están peleados con su dinero. Están viendo cómo… Sí, el mercado… Bueno, pero al menos uno puede decir, estamos aquí en Ticimí, ¿no? Sí, exacto. Tenemos alguna ventaja, sí nos consideran. Pero ellos están competitivamente haciendo los análisis. ¿Cuánto cuento traer? Bueno, al menos Piltrafa nos toca, ¿no? Así es. Al menos para hacer algún zancocho para que podamos salir adelante. Entonces, ¿por qué es tan caro? ¿Hay que traerlo todo? Hay que traerlo todo, el flete y las producciones son en otros lugares. Cebolla, por ejemplo, que entiendes lo que está más barato ahorita, viene de Tamaulipas. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿qué queremos comer? Ya estuvimos hablando de la zafrán en la mañana. Sí, sí, sí. ¿De dónde lo traemos? De Europa, ¿no? Entonces, este… Curiosamente, y no ahí se generó, ¿no? Sí, exacto. Y no hay que ver que se puso en África y otro tipo de… Buscan los mercados, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que hacer un nuevo análisis. Yo le pediría nuevamente al nuevo gobernador que hiciera un diagnóstico, que hiciera un levantamiento realmente de las necesidades que tiene el campo, de lo que somos fuertes, dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras capacidades y no estar buscando inventar el hilo negro, ¿no? Sí, una especie de mapeo vocacional de las regiones de Yucatán, ¿no? ¿Y el quién es quién? Exacto. Sabemos que el sur, que hortalizas, que cítricos, etcétera, que el oriente ganado, que el poniente miel, en fin, vamos definiendo costa, desde luego la pesca. Tenemos experiencia, como aquel proyecto de la Jatropa, ¿recuerda usted? Sí. Tenemos experiencia que hemos tratado de incursionar nuevas ideas, pero el concepto lo perdemos de vista, ¿no? Cuando que nos está haciendo falta rábanos, cilantro, en lugar de la Jatropa, que no alcanza el nivel para ser biocombustible. Un tiempo nos metimos a la Jatropa, otro tiempo al NIM, otro a la Teca. A la Teca. Y ahí se quedaron los bosques ahí, ¿no? Exacto. Entonces dice uno… Ah, y eso sí, hay que traer rábano, hay que traer cilantro, hay que traer tomate, hay que traer… En que somos buenos, somos buenos, bueno, somos buenos en miel, adelante, somos buenos en tantas cosas. Por ejemplo, presumimos mucho la cebollita de Aquil. Ah, una maravilla. Una maravilla, pero sacamos 100 kilos al año. Claro, pero porque no hay una estrategia… 100 kilos de cebollita de Aquil. Claro, cuando deberíamos estar produciendo suficiente para exportar. Incluso con denominación de origen, como la cebollita cambray, ¿no? Por ejemplo. Sí, que son nichos que debemos nosotros evaluar, explotar y poder utilizar la misma pitaya, ¿no? El mismo chile habanero. Bueno, nuestro gran orgullo, ¿no? El chile habanero, que tanto lo hemos vilipendiado, que tanto se ha dicho que nuestra denominación de origen está durmiendo el sueño de los justos, pero no nos sirve para nada. Entonces, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, yo creo que el gobierno actual, que nuevamente le repetiría yo al gobernador virtual Guacho Díaz, que haga un diagnóstico, haga un levantamiento y que defina la estrategia al campo. Y no sólo la estrategia al milpero, no sólo la estrategia al productor… Al ganadero. Exacto. Al consentido muchas veces, o en sexenios. Que nosotros sabemos, y no está más que yo lo diga, ¿no? Crean un mercado negro donde el fertilizante, el bienestar, se lo venden al vecino. O sea, porque no lo utilizan. O el tinaco se queda almacenado ahí tirado, ¿no? Y tantos programas que podemos hacer, que ojalá tengan el criterio y tengan la sensatez para ello. ¿Cómo le fue la cosecha, don Ricardo? Pues bueno, cosechamos tremendamente agua. Agua. Llenamos todo, ya no tenemos espacio, llenamos la piscina, llenamos todo y creo que va a seguir lloviendo. Y quiero comentar también, estoy muy contento porque el Ayuntamiento de Mérida aceptó una iniciativa de su servidor para poder tener un acopio de agua de lluvia en el Palacio Municipal, que ya está listo, pronto será presentado por el alcalde. Pero esta es una muestra de cómo los yucatecos podemos hacer esto. De acuerdo. Pues atentos al tema. Es Ricardo Asencio Maldonado, agricultor y regidor del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias. Gracias, señor preciado. Un gusto, saludos a su público. Igualmente.